¿No te emocionaste? ¿No lloraste? Sentí una lágrima Porque esta sí Es una experiencia así que sientes que sales del cuerpo Que es otra persona la que está viviéndolo Llegas a un momento Donde dices en tu mente Yo nunca he estado más alto que esto Pero no nada más eso Casi toda la humanidad Nunca ha estado más alto que esto Hoy en La Cama con la astronauta mexicana Katia Echazarreta El 4 de junio pasado Hubo un suceso que fue muy importante para México Por primera vez en la historia Una mujer mexicana astronauta Llegó a estar más de casi dos horas en el espacio Era nada más y nada menos que Katia Echazarreta Katia ¿Cómo estás aquí en La Cama? Muy bien, muy relajada Yo voy a empezar diciendo No es un pájaro, no es un avión Es Katia Pero bueno, oye Es que me siento yo muy honrado hoy de estar contigo en La Cama Gracias Me siento muy honrado porque lo que hiciste fue una gran proeza Sí Tú sales de... Quiero que me cuentes, por favor El otro día me lo contaste y se me ponían los pelos de... Se me enchinaban los pelos Tú sales el 4 de junio de Cabo Cañavera ¿Eres correcto? De Texas De Texas Pero sí, 4 de junio Cuéntame la historia Porque estuviste una hora y media en el espacio ¿No? Una hora y media de viaje ¿Cómo sales? ¿Cómo sale un astronauta? ¿Cómo llegas ahí? No, no, ¿cómo despega? ¿Y cómo vas vestida? ¿Uno va vestida como en las películas? Más o menos Sí Sí hay un traje especial, espacial Claro Y te lo hacen exactamente a la medida Porque es muy importante que te quede perfectamente bien El traje es muy calientito Porque pues en el espacio Son temperaturas muy extremas ¿Ah, sí? Sí, porque o hace mucho frío Si no te pega el sol O hace muchísimo calor Cuando te pega el sol Pero cuando Cuanto más cerca del sol estás Pero cuando te da frío Te da frío Así que por eso el traje es muy importante Porque te ayuda a controlar esa temperatura Pero dentro de la nave ¿Se puede pasar frío o calor? Sí ¿No está condicionada para...? Sí tiene sistemas Pero más que nada el problema es Cuando te pega el sol por la ventana Claro Sí, sientes que así Inmediatamente estás sudando ¿Ah, sí? Sí, sí Qué curioso Bueno, vale Quiero que veas Escudriñando todo esto Y me interesa mucho que me cuentes Eso ¿Cómo sube uno al espacio? Entonces tú llegas con tus compañeros Que eran de varias nacionalidades ¿No? Sí ¿Y entonces? Bueno Primero en la mañana Nos despertamos como a las cuatro y media O cuatro de la mañana Más temprano no puedes ir Ajá Sí Tarde, ¿no? Un poquito tarde Sí, sí Y lo primero que hicimos fue comer Pero pues es una dieta muy específica ¿Hacéis una dieta específica para... Yo sí Yo sí ¿Y de qué consistía tu dieta? Desde los 19 años yo decidí cambiar mi dieta Porque pues cuando llegara el momento Porque yo sabía que iba a llegar algún día Yo ya quería tener la vida de un astronauta No me digas, ¿en serio? Sí O sea, desde los 19 años tú sabías que ibas a ser astronauta Y empezaste a hacer una dieta solamente para... Sí Qué tía, ¿eh? Bueno, entonces... Pero bueno, entonces... ¿Pero y qué comías, perdón? No como carnes rojas Y no como nada de lácteos Pues una cosa Yo estoy de sandía de la luna Pero si no me dejan comer carne casi que no voy, ¿eh? ¡Todo joder! Pero ese día en la mañana La dieta era huevos duros Que se me hizo medio interesante Y fruta Y nada de lácteos Bueno, bien Y entonces te ponen el traje espacial Sí Entonces después de eso Nos vamos a el lugar donde entrenamos Nos cambiamos Nos ponemos el traje Y ahí tenemos una cápsula Que era la cápsula de simulación Y ahí es donde hicimos todos nuestros entrenamientos Esta cápsula Por cierto, perdón Los entrenamientos son... Me contabas el otro día Son muy duros Pues... Son pesados Son largos Como... Estabas contando que te meten en un avión Y caes en caída libre Sí Como que son pesados Son pesaditos Bueno, es que... También en mi caso sucedió algo diferente Yo apliqué para esta misión en el año 2019 Y ese mismo año yo comencé a entrenar por mi cuenta Porque yo no creo en esperar a que llegue la oportunidad Yo creo en prepararme, estar lista Para cuando llegue... Para cuando llegue... Yo ya tengo todo Yo ya estoy lista Yo ya estoy entrenada Yo ya tengo la vida, la dieta Yo ya tengo todo A mí no me van a decir que es por falta de algo Yo ya lo tengo Así que sí, desde el año 2019 Yo comencé a entrenar Con estos entrenamientos de fuerzas G Este es un entrenamiento donde entras a una cámara Y empiezan a quitar el oxígeno Para que tú aprendas cómo reacciona tu cuerpo Cuando estás perdiendo el oxígeno Porque no sientes que te estás... No sé, o sea, no sientes como que te estás ahogando Cuando pierdes oxígeno Tú puedes seguir respirando normal Pero empiezas a sentir otras cosas Empiezas a sentir... Como que te mareas Te mareas, se te va la vista Yo sentía... Y fue tan raro tener esa experiencia Los colores no los veía normal O sea, si yo veía algo que estuviera rojo Para mí ya se empezaba a ver morado Se empezaba a ver rosa Pero así empezabas a ver ese cambio Y la vista se ve como si estuvieras viendo Por un par de... ¿Cómo se llama? ¿Binoculares? Sí, unos binoculares Ajá, así Así se empieza a ver Como todo negro alrededor Y así como que bolitas de... De lo que puedes ver enfrente Es súper raro Pero es importante Pero todo eso forma parte De los ejercicios que tienes que hacer Para prepararte Exacto Porque tienes que aprender Todos reaccionamos diferente Y tú tienes que saber Cómo reaccionas tú Entonces si ya estás... O sea, te ponen como... Te hacen un tipo de ejercicios Que son iguales Que cuando estás en el espacio Sí Pero también... En caso de que pasara algo Exacto Alguna emergencia Y entonces, a ver, por ejemplo Como que te quitan el oxígeno Joder, más... Esto es como... Vamos, como en la Inquisición, ¿eh? ¡Gloria! Si Torquemada se entera de esto ¿Para qué va a desmembrar un tío, no? Sí Bueno, y entonces Me dices que... ¿Qué tipo de ejercicios más eran? Sí Para acostumbrarte El entrenamiento de Fuerzas G Ese fue uno de mis favoritos Y la verdad es que sí es muy pesado Porque pues estás en un avión Y estás haciendo varios trucos Para simular altas Fuerzas G Creo que lo máximo que llegamos Fueron 5 Gs Eso quiere decir que en ese momento Tú sientes que pesas 5 veces más aproximadamente De lo que pesarías aquí en la Tierra Y eso es mucho Eso es demasiado Y eso es lo que más te gustaba Sí O sea, que aquí para ti una montaña rusa es una broma, claro Sí me omité Pero... Pero es importante Es importante empezar a entrenar el cuerpo Porque no está acostumbrado para cosas así ¿Tú has hecho puenting? ¿Cómo? ¿Tú has hecho puenting? ¿Ese que se tira desde un puente con un...? ¡No! Qué raro, porque para ti sea vamos pan comido, ¿no? Sí, sí quiero O para pente o algo de esto, ¿no? Sí quiero hacerlo O para caídas, ¿te ves en para caídas? No Bueno, para ti el para caídas te lo comes Pero sí quiero hacerlo Sí Bueno, perdón Y entonces, ¿te lanzas en caída libre desde el avión? ¿Cuándo estás en el avión? Estás en un avión Y el avión Apaga todos sus sistemas Y el avión como que empieza a caer Y cuando cae es cuando tú empiezas a sentir esa microgravedad Es una simulación Así que esa es parte también del entrenamiento Bien, vamos al momento del despede Sí ¿Cómo es ese el despede? Porque tiene que ser muy emocionante ¿Sabes algo? Para mí era muy importante Que ese momento Especialmente los minutos antes Son como 30 minutos que estás ahí sentado Yo quería No decía en qué momento Dije que quería ser astronauta Y por eso es que yo Yo sentía que yo quería algo diferente Yo no quería sentir miedo Yo no quería sentir Una emoción Quería sentir emoción Pero no con No con ansiedad Claro, claro Que pues Es de la serenidad Exacto Eso es lo que yo quería ¿Y lo conseguiste? Sí Pero lo tuve que practicar Qué maravilla Lo tuve que practicar Lo que hice fue Que durante semanas De hecho yo busqué imágenes Del cohete y la cápsula por dentro Y empecé a Imaginar Todo eso ¿Cómo, claro? Durante momentos Cuando yo me sentía Como yo quería sentirme Cuando estaba relajada Cuando estaba Este Contenta Pero no estresada Claro Entonces me sentaba Cerraba los ojos Imaginaba la cápsula Me imaginaba a mí sentada En ese momento 30 minutos Antes de Y así fue como Empecé a entrenar A mi mente Y a mi cuerpo De cuando estés En esta situación Te vas a sentir así Bien En el momento En que iba a despegar ¿Cómo estáis sentados? ¿En posición vertical? No Estás como Como así Como acostadito así Como acostado Sí Bien Y en el momento Me imagino que rugen Los motores De una manera Que tiene que ser bestial Sí Tiene que Zumbarte los oídos Que así que te los rompe Me imagino Aunque estés muy insonorizado Bueno Sí Pero Por eso antes Durante el entrenamiento También Te hacen unos Este Unas piezas Como de Plástico Sí Me imagino Para proteger Las orejas Así que sí Definitivamente Pues es algo Que tenemos que proteger Es especiales Me imagino No serán Vale Y entonces El momento del despegue Se dice lo de Ten Nine Eight Sí Ah también Sí Sí se dice Y Eso fue Algo de lo más bonito Claro Porque cuando llegamos A diez segundos Todos en la cápsula Como que sin querer Empezamos a decir Diez Claro Y luego nos dimos cuenta Que todo lo estábamos haciendo Y luego llegó el nueve Y como que ya lo hicimos Un poquito más fuerte Ocho Más fuerte Hasta llegar al uno Y estábamos ya casi gritando No me extraña ¿Y qué hizo el ignition? Diz Ay Bueno Da igual No me acuerdo No me extraña Con tantas emociones Sí Bueno entonces Pero cómo despegas Es duro el despegue No Yo pensaba que iba a ser Lo más fuerte Y no fue Pero cómo es el despegue Porque te sientes propulsado Me imagino Sí Sí Llegas ese momento Del cero Y luego pasan unos segundos Pasan como diez segundos Y sientes así como que toda la Es una reacción química Así que tú sientes Como que la tierra tiembla Sí Sientes como si Ni lo quiero decir Porque pues estamos En Ciudad de México Pero Ya me entiendes Ya sabemos todos Ya sabemos todos Cholce, Juaco, Mónica Gonzalo Todo el mundo lo sabe Ya sabemos de qué hablas Pero así se siente Entonces Luego lo que pasa Es que esa reacción La empiezas a ver En la ventana Y a tu alrededor Se ve Como si fuera Gas Anaranjado Y ya Momentos después de esto Es cuando sientes que subes Pero no se siente Así súper pesado Como te imaginarías De que ¡Uff! Te vas No Si sientes que subes Y si sientes la fuerza Y la velocidad Pero no así Bueno Y según van pasando los minutos Porque estás ¿Cuánto tiempo tardas en llegar? ¿Cuánto estabas? A 110 kilómetros Me decías Sí Bien Según van pasando los minutos Tú vas viendo No la tierra Pero si vas viendo Las casas Las carreteras Todo más pequeño Mucho más Como los aviones Pero me imagino que a lo bestia Sí Me imagino que Tiene que ser así Sí Entonces ¿Cómo es esa sensación De empezar a ver tu casa La tierra La casa de todos Que puedes empezar a dimensionar ¿Cómo es? Cuéntame ¿Cómo es eso? Es muy raro Porque Eventualmente Llegas a un momento Y dices O sea Estás viendo Que todo se ve diferente Y el cielo Empieza a verse Alrededor Todavía lo ves Pues el color azul Que conocemos Pero arriba Se ve como si fuera así Un portal Un círculo Que se ve Oscuro Como si fuera de noche Pero así Nada más un círculo Que sientes Que estás a punto de De pasar por un portal No sé Y Llegas a un momento Donde dices En tu mente Yo nunca he estado Más alto que esto Claro Pero no nada más eso Casi toda la humanidad Nunca ha estado más alto Que esto Es verdad Y no nada más Toda la humanidad Que existe ahora Toda la humanidad Que ha existido En la historia De la humanidad De la humanidad Entiendes en ese momento Que menos de 700 personas Han ido al espacio Y han tenido esta experiencia Es una privilegiada Eres una privilegiada Es un privilegio Y lo sientes Y lo entiendes Y estás tratando De pensar en eso Cuando ya estás en el espacio O sea ¿Cuánto tardas Desde que estás en la Tierra Hasta que Llegas al espacio? Son minutos ¿En serio? Sí Pasa muy rápido O sea tan rápido vas Sí Y lo que pasa Que yo pensaba Que se iba a ver En el cielo Una transición gradual Yo pensé Que se iba a ver Todo Como que Azul Un poquito más oscuro Un poquito más oscuro Negro Hasta la negritud No ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Ves el azul Ves el portal Y a los dos segundos Ya estás en puro negro Puro negro Y es lo más raro ¿No tenías miedo? Ese día no Antes la verdad es que Sí Todo cambió para mí Durante el entrenamiento Porque yo creo que La mejor manera de ayudar Cuando te da miedo Es estar preparado Así que después del entrenamiento Después de que vi Todas las pruebas Que le han hecho A la nave Aprendí de los sistemas De emergencia Los sistemas de Tienes que aprender Del funcionamiento De la nave Sí Sí ¿Es difícil? No Bueno Es Tarda tiempo Y tienes que Pues estar Dedicado Y son las horas Estudiando Y horas haciendo Simulaciones ¿Necesitas saber Tienes conceptos Claros O no hace falta De matemáticas De física O no es necesario? En estos momentos La tecnología Está tan desarrollada Que cosas así Ya no son necesarias Y por eso La industria Aeroespacial Está cambiando tanto Porque Pues sí Claro que sí Al principio Cosas así Eran necesarias Porque estas personas Pues estaban manejando La nave Claro Era manual Ahora ya no Ahora todo es Por computadora O por los sistemas Aquí en la tierra ¿Y tenéis contacto Con Houston? ¿Houston tenemos un problema? ¿O como en la película? Sí Sí tenemos contacto Con el centro De control de emisiones Todo el tiempo Pero también Pues hay algo interesante Que si existe Alguna falla En comunicación Enfrente de cada asiento Hay botoncitos Y hay lucecitas Con todo lo que está sucediendo Tienes como una pantalla Como si fuera una Sí Una tableta Que te va diciendo todo Así que Si pierdes comunicación Ahí igual Todo está apareciendo Así que pues Puedes seguir Y continuar Con la misión Te sentiste Ahora sigo Con el Con el Con el Con el De la nave ¿Te sentiste alguna vez Protagonista De algo Que habías visto A lo mejor En las películas De Hollywood Pero que nadie Lo ha podido hacer antes Más que 700 personas? Yo sentía Que No podía pensar En nada En nada No tenía Qué curioso En nada No pensabas En nada Ni nadie Ni No Hay gente que la mente Del ser humano Está todo el tiempo Pensando y lucubrando Y no pensabas nada No Es que no puedes Sientes como si estuvieras Hipnotizada Especialmente Cuando ves el planeta Yo Y esto es algo Muy interesante Si ahorita En este momento Alguien No sé Un hacker Borra Todas las fotos De mi misión Borra Todos los artículos De mi misión Así Borra toda la información Del internet Yo me lo creo Que no pasó Porque esta sí Es una experiencia Así que sientes Que sales del cuerpo Que es otra persona La que está viviéndolo Regresas a la tierra Y vuelves a entrar Además que bien lo cuentas Y bueno Ahí en el estado Estuviste una hora y media No pudiste dormir No Bueno te lo digo Porque estamos aquí En el hotel Gracias americana Chapultepec Y gracias como siempre Por la generosidad De prestarnos las habitaciones Además de unas camas Formidables Pero estas camas Yo creo no podríamos Llevarlas al espacio Van a ser Se van a quedar en la tierra Yo creo Sí yo creo que sí Y aparte sería difícil Tienes que amarrarte Por eso Bueno Vale entonces tú llegas Tú llegas Al momento en el que ya No puedes avanzar más Me imagino que habrá Un tope Y sobre todo Imagino que habrá Nosotros llegamos hasta aquí Bien Porque se habrá estudiado Muchos años Y entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo es la gravedad? La microgravedad? Sí La microgravedad Es muy divertida Pero también sucede algo O sea ¿Sí notaste la microgravedad? Sí Pues sí Estás flotando Estás flotando Estás flotando Completamente flotando Pero claro Pero claro Eso Tú estás flotando ¿Estabas amarrados o no? Bueno sí Al llegar Pero luego te quitas tu cinturón Y ¿En serio? Y flotas en la nave Sí Qué maravilla Pero sucede algo Que yo no estaba esperando Y eso es Que nuestros cuerpos Pues nosotros evolucionamos Evolucionamos aquí en la tierra Para la gravedad que tenemos Aquí en la tierra La fuerza de gravedad que tenemos 9.8 Este Y entonces De aquí para arriba La sangre La circulación de la sangre Pues baja por la gravedad Ajá En las piernas Como tiene que subir Contra Hay sistemas Que tenemos en el cuerpo Para subir la sangre Pero de aquí para arriba No tenemos eso Así que No tenemos una manera Para que la sangre Baje bien Estás en el espacio Estás en la microgravedad Tienes todo aquí Claro Todo aquí La efervescencia de la sangre Prácticamente la tienes en la cabeza Sí ¿Y qué sentías? ¿Te mareabas? ¿O no coordinabas? No es eso Más bien Lo que sientes es Como si dejas así Dejaras la cabeza caer completamente Claro Completamente Te acuestas Y dejas así la cabeza caer Así se siente Pero todo el tiempo No se te quita Y El corazón Tiene que bombear Más fuerte Más potente Más rápido Más despacio No sé Sí O más rápido O más despacio Pero la verdad No sé cuál es Pero me acuerdo Que leí un dato Del astronauta Scott Kelly Que pasó un año En el espacio Y pues el corazón Es un músculo Claro Y en el espacio Pierdes masa muscular Claro Así que cuando él regresó Tenía el corazón 25% más chiquito No me digas Curioso Bueno Y Por ejemplo Si Yo no sé Si Si a la hora de estar en la gravedad Si todo gravita Es decir No sé si Si te estás comiendo Que pueda gravitar En el estómago En lugar de sentarse Sí Todo Claro Todo Si te mareas Si te mareas Si te da un poquito Como que Náuseas Y de hecho Eso es algo Que no se te quita Por semanas Ah sí Una vez que aterriza Que llegas a la Tierra No Cuando estás en el espacio Como astronautas Que pasan meses en el espacio Pasan semanas Que así Sienten los mareos Sienten náuseas Este dolor de cabeza Por la sangre La presión Al regresar Sí Pues también Es Yo me acuerdo Que esa noche De hecho Yo me mareé Muy feo Porque yo sentía Como cuando vas a nadar Así te pasas todo el día En la alberca Y luego esa noche Quieres dormir Que sientes Así que yo me pasé Como tres días así Ya Después Después ¿Cómo se ve la Tierra? Desde arriba Me imagino que tiene que ser Extraordinariamente emotivo Yo me imagino que si yo fuera Yo lloraría muchas veces Mi lágrima estaría engrebitando Sí Te lo puedo asegurar Sí Sí Eso fue Algo de lo más Fue lo más bonito Que he vivido En toda la vida Y yo siempre era esa persona Que veía las estrellas Y veía los planetas Y decía Eso es lo más bonito Que existe Y no es cierto Hasta que ves A nuestro planeta Nuestra casa A nuestra casa Nuestro hogar No sabemos No sabemos Qué es la belleza Desde 120 kilómetros No puedes ver todo el planeta Me imagino Qué es lo que veías Se ve Así la Sí La curvatura La curvatura Pero se ve Este Sí Como que más De más cerquita Como si vivieras así Nada más O sea Ya puedes ver La curvatura Sí Sí se ve Sí la vi ¿Qué veías? ¿Veías México? ¿Estados Unidos? ¿Europa? ¿Qué veías? No sé ¿Y sabes qué? Esto es bien chistoso Porque es que cuando estás en el espacio No tienes un mapa que te diga que es que Claro Así que no sé Pero veías los límites por ejemplo con los mares No Se veía desierto Pues despegamos de Texas Así que yo digo que lo que vi fue esa área central De Estados Unidos De Estados Unidos Texas Tal vez este norte de México No sé Eso es lo que vi ¿Era de día o de noche? De día De día De día Y se ven los ríos ¿Se ven la naturaleza? Se ven nuestra naturaleza Sí Las montañas Eso A mí siempre me han encantado las montañas Yo siempre las busco Siempre Cuando voy a viajar así a un lugar de vacaciones Para mí es o bosque o montaña Es lo que a mí me encanta ver Y me acuerdo que cuando vi así por la ventana por primera vez Es que mira Acabo de platicar de todo lo que estaba pasando Yo pensaba que iba a ser ese cambio gradual Y no Así de la nada ya estoy en el espacio Y ya acabo de salir del planeta Me sorprende eso que me dicen minutos Entonces yo no estaba viendo Afuera En este momento Porque es un momento pesado Estás en la cápsula arriba del cohete Subes Y luego la cápsula se separa Entonces en ese momento que se separa No se separa así como que Bonito Se separa y te avienta ¿Ah sí? Sí Así que lo oyes Y se oye bien fuerte Y lo sientes Porque te acaba de aventar Y es algo pesado Y estás en tu posición Que es así acostado Y con las manos así Pues la ventana está acá Así que tú estás así Este Haciendo lo que tienes que hacer en ese momento Porque pues estás a punto de que te aviente al espacio Así que no estoy viendo En cuanto se separa Es cuando sientes la microgravedad Y eso es porque ya no tienes Ah, es en ese momento En ese momento Porque ya no tienes al cohete Y la fuerza del cohete Que te está Ajá Así que exactamente en ese momento Se separa Lo acabas de oír Que fue bien fuerte Lo acabas de sentir Que fue bien fuerte Y estás en el espacio Y puedes ver Yo me acuerdo que veía por la ventana De uno de mis compañeros Este Pero solo se veía lo negro Lo negro, negro del espacio Y ya estaba flotando Y me acuerdo que Se siente bien raro Porque la mente Funciona con experiencias Somos una colección de experiencias Desde que somos bebés Así es como nuestras mentes saben Cómo reaccionar Ante diferentes situaciones Pero cuando tienes una experiencia Tan diferente y tan nueva como esta Tu mente no sabe qué hacer No sabe qué hacer Y se traba Y por primera vez Sentí así como si fuera una computadora Que ves así como que La pantallita De que está tratando De entender Eso estaba sucediendo En mi cerebro Yo trataba de hacer cosas Y no me salían No me salían Porque mi mente Estaba ocupada Tratando de entender ¿Por qué estás flotando? ¿Qué está sucediendo? Esto es nuevo Yo sentía Podía ver que todo estaba bien Pero yo sentía Que todo estaba al revés Yo veía que no Pero mi cuerpo Y mi mente Me estaba diciendo Tú estás al revés Y yo creo que fue por eso Porque somos una colección De experiencias Para reaccionar Lo que nuestra mente hace Es busca Ok ¿Cuál es una situación? Una referencia Y en ese momento Yo sentía toda la sangre En la cabeza ¿Y cuándo sentimos La sangre en la cabeza? Cuando estabas boca abajo Y por eso mi mente Me estaba diciendo Yo creo Que estoy al revés Oye este Bueno te pregunto Joaquín Es que es tan interesante Lo que cuentas Sí A ver Entonces te preguntaba ¿Cómo se ve la tierra? ¿La tierra se ve Como en las películas? Yo busco la referencia De las películas ¿O es más bonita? ¿O es distinta? Sí Y bueno Entonces acabo de pasar Por todo eso Que es Una experiencia Y estoy tratando De así entender Mi situación Cuando volteo Iré a la ventana Como que me acordé De que Estoy aquí Sí Esto es a lo que vine Y volteé Y yo me acuerdo Que me volví a voltear Como a ver a todos los demás Porque yo quería ver Su cara Somos humanos Y queremos ver La reacción De nuestros humanos Pero yo me acuerdo Que Fue algo tan raro Ver al planeta Porque como te decía Es que no puedes pensar En absolutamente nada Y yo así Lo único que sentía En mi mente Era Ese es un planeta Ese es un planeta Ese es un planeta Vivimos en un planeta Y lo estoy viendo Claro Y soy una de las únicas personas Que está viendo esto Y es un objeto En tres dimensiones Eso es lo más Interesante Porque Cuando lo vemos en fotos Cuando lo vemos en videos Vemos un objeto De dos dimensiones Podemos ver las nubes Y podemos ver las montañas Y las sombras Pero igual en esta imagen Se ve todo En dos dimensiones Pero cuando estás en el espacio Y lo estás viendo Este es un objeto real Que está flotando En el espacio Y eso se puede ver Se puede ver Que aquí está el desierto Y aquí están las montañas Y estas son las sombras De las montañas Y estas son las nubes Y acá hay más nubes Y esta es la atmósfera No 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 te emocionaste No lloraste No tienes nada Sí Sentí Una lágrima Así Y es dramática Una lágrima No es dramático Es un trastorno emocionante Es que me estás contando una cosa Que mira que yo entrevistaba Mucha gente Pero claro Yo nunca entrevisté a nadie Que haya subido al espacio Y todo lo que cuentas Cada fonema Más como lo cuentas Pues realmente Especabular Bueno entonces Tú supiste Qué estabas viendo Es decir Una parte de Estados Unidos ¿Lo pudiste localizar o no? No Más que nada Porque yo sabía De dónde salimos Entonces Bueno en Estados Unidos Sí Pero Es algo tan Espectacular Ver eso Y La verdad es que Lo que yo sentí ese día Todavía no sé Qué es lo que sentí Porque igual Lo que sentimos También es Es gracias a nuestras experiencias Claro Me pasó algo malo Me siento triste Estoy llorando Me pasó algo Y sí Súper Así grande Emocionante Pues estoy así contenta Pero al ver algo así Es algo tan diferente Claro Bueno el hecho de ir al espacio Es completamente distinto ¿Cuánto tiempo estuviste gravitando? Fueron Ay En ese momento Fueron como Seis minutos Bien Y llega el momento De volver Sí El otro día me lo estabas contando Se me ponía la carne de gallina Me decís Incluso Claro Vais con pañales Es lógico Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué vais con pañales? Bueno esto viene De El primer astronauta americano Alan Shepard Él Durante Su misión Antes De hecho Antes del lanzamiento Estaban pasando tantas cosas Estaban tratando de arreglar tantas cosas Y le dieron ganas de ir al baño ¿En serio? Sí Yo no he hecho bromas Sí Sí Y bueno Este Su misión Iba a ser No tan No tan larga Pero pues todo el tiempo Que estuvieron ahí esperando Y él tiene su traje Y adentro del traje Pues había equipo Este Había hardware Había cables Y él decía Es que tengo que ir al baño Y ellos les decían No te puedes salir de ahí Si te sales de ahí Tenemos que cancelar toda la misión Y él decía Pero es que yo tengo que ir al baño Y ya Agarraron a los científicos A los ingenieros Este Checaron todo el sistema del traje Y dijeron Bueno Hazte en el traje Y se hizo en el traje Y así se fue al espacio Así que Después de eso Te dan la opción A nosotros nos dieron la opción De usar un pañal Y nos dijeron Si te da pena Y no te lo pones Porque te da pena Esa no es una buena razón Aquí somos profesionales Claro Yo por ejemplo Iba a una misión Una misión psicológica O sea Eso de que me dé pena De que me ponga pañal No Esto es algo profesional Claro Porque tú ibas a un tema A un asunto en concreto Sí ¿Cuál era? Yo tenía una misión Por una organización Que se llama Space for Humanity Al espacio para la humanidad Ellos patrocinaron mi vuelo Porque quieren investigar Un efecto psicológico Que se llama El efecto perspectiva Este es un cambio Que le sucede a las personas Cuando ven al planeta Desde fuera Y lo que sucede Lo han investigado Varias personas De hecho Escribieron un libro Acerca de este efecto Y estas son personas Que durante la historia Astronautas Eran pilotos Científicos Ingenieros Iban al espacio A un trabajo ¿No? Tienen esta experiencia Y regresan Activistas Humanitarios Políticos De los buenos Muy buena acotación Muy buena acotación Porque sienten Que son pocos Sienten esa necesidad Así de corazón De cambiar A la sociedad Porque entienden algo Entienden Que No somos Americanos Mexicanos Chinos Somos humanos Claro Este es nuestro hogar Como humanidad Así que Esta organización Lo que quiere hacer Es Investigar ese efecto Y esa fue mi misión Bueno ahora hablaremos De la humanidad Y de lo que opinas ahora Y de tus cambios Bueno Ahora Me interesa Quiero que me cuentes Cómo bajas Que creo que eso es Lo que Dios mío ¿Para qué has subido? No tengo que volver a bajar A ver Cuéntame Regresas en caída libre Joder ¿Cuánto? ¿Ciento diez kilómetros En caída libre? Sí Sí O sea es como una montaña brusa Pero a lo super Pero a lo Sí Sí Un ¿Y a ver cómo es eso? Cuéntame Ok Estás en el espacio Regresas Entras al planeta En caída libre Y ¿No estás No entiendo Tú estás gravitando Es como una parábola Bien Tú estás en la parábola Gravitando ¿Bajas en la parábola? ¿Hace por la parábola? Sí ¿Y no estás Desde el principio Te das cuenta Que bajas A toda velocidad? No No Es algo gradual Eso sí es gradual Este Estás en la microgravedad Estás en tu asiento Ahora sí Tu cinturón Y luego empiezan a subir Las fuerzas G Punto 5 Uno Uno punto 5 Hasta llegar Creo que llegamos A 5.5 Joder Sí Pero eso es algo muy fuerte Porque No puedes mover Nada 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 Estás Como si fueras una piedra Sí No puedes ni abrir los ojos Porque los músculos ¿En serio? De Que tenemos aquí en la cara Nunca han tenido que Pues Moverse Con ese peso Así que no No pueden No pueden Bajar tan realmente rápido Efectivamente Pesas mucho más Pesas mucho Y entonces ¿Cómo es esa caída libre? Porque Bueno Yo solamente de pensarlo Dios mío Entonces cuéntame ¿Cómo es así? Si estás en tu asiento Mira Lo vamos a hacer A ver Hacerlo Estás así 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 Estás así Así La posición La posición es muy importante Ajá Porque Imagínate algo Estamos en la microgravedad Estamos flotando Correcto Y luego de la nada En segundos Tu cuerpo va a pesar más Claro Mucho más Si tu cabeza No está Acostada en la posición ¿Qué es lo que va a pasar? Si estás aquí Te quedas así Y te rompes el cuello Te rompes el cuello Te rompes el brazo Te rompes algo Te mueres Hostia que fuerte Por eso es tan importante El entrenamiento Pero también Seguir las instrucciones Esto no es un juego Esto es algo de Pues es tu vida Y entonces Bueno Según vas bajando Esos seis minutos Que me imagino Que serán interminables Como la propia historia Interminable de Michael Lende Tú vas bajando ¿Pierdes la consciencia? No ¿Vomitas? No Porque Pero se puede perder la consciencia Sí Sí Pero por eso es tan importante Todo el entrenamiento Que yo he hecho Porque Al preparar mi cuerpo Para estas fuerzas Mi cuerpo Dice Ay Otra vez Claro Pero no Que sí sucede Claro que sí Pero se te va El alma por la boca Ya no Yo te doy el corazón No Porque lo estás esperando Yo ya sabía Yo ya sabía Por mucho que esperes Es que Una caída libre Durante seis minutos En una En un cuerpo Que debe pesar Toneladas Con varios Futubulantes Eso tiene que caer Eso no Lo que no entiendo Es como no 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 Bueno Lo que yo estaba diciendo En ese momento Porque pues estoy en mi posición Y no puedo ni abrir los ojos No puedes mover nada Sientes Como cuando estás en las montañas rusas Que sientes así los cachetes Así Así lo sentía Yo sentía que yo tenía los cachetes Hasta las orejas Del peso Y te da mucho calor Porque pues estás entrando Así Y te da muchísimo calor Y yo empecé a sudar Y sí sentía Ya después de que pasa todo eso Salen los paracaídas Y yo sentía Ay ya 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 estoy bien Pero luego Pero luego sale Cuando salen los paracaídas Está la cápsula Y empieza a hacer esto Y pues eso sí También te marea mucho ¿Los paracaídas Son lo suficientemente potentes Como para amortiguarlo? Hay dos sistemas Por eso Hay uno que sale Para tratar de detener Esa caída tan intensa Y luego ya salen los principales Que son con los que vas a aterrizar Y ¿Con qué están los fabricados? Claro Los paracaídas Porque para parar Tal cantidad de kilómetros A toda velocidad Sí ¿Estaríais cerca De la ola de sonido? La rompimos dos veces ¿La rompiste? Pero nosotros no la oímos ¿No? Porque cuando despegas La ola de sonido baja Y nosotros subimos Así que todos los que estuvieron ahí Escucharon eso dos veces Y nosotros no Bueno y entonces ya Dios mío Los paracaídas salen Y entonces ¿Y dónde caéis? ¿Y cómo caéis? En el desierto así Pero 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 los paracaídas Tienen que ser muy muy potentes Para poder amortiguar eso Sí Bueno sí Están los paracaídas Y luego Algo interesante Es que cuando aterriza la cápsula Muchas personas Cuando lo ven Piensan que es una caída Medio pesada Porque ven todo el polvo Del desierto Que sube así Pero eso es por otra razón Porque la cápsula Antes de caer Salen Como gases O sea Gases Para tratar así De ayudar En el último momento Entonces ya Como que detienes un poquito más Y ya caes ¿El impacto es muy potente? No 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 Se ve peor de lo que es Sí lo sientes Obviamente Sientes que Acabo de caer Pero todos los sistemas Están diseñados Tan perfectamente Que no se siente Tan pesado Especialmente el asiento El asiento Por debajo Tiene una forma De X Así que cuando Cuando cae El asiento Como que puede hacer esto Y también te ayuda Está como colchado Qué cosa Qué babaría Sí Me habéis dejado Estoy El que está sudando Soy yo De pensarlo Oye Katia Después de esta experiencia ¿Tú crees que Tienes O tienes mayor Conciencia Tú Tienes mayor Conciencia De que tenemos Que cuidar el planeta Sí Y la verdad Siendo Completamente honesta Yo no Yo siempre he entendido Eso De que Pues tenemos Muchos problemas Aquí en la tierra Especialmente Con Con ese tema Pero Aparte de ¿Qué micrófono? No Cuando bebes líquido No Ah bueno Perdón Yo siempre Aquí tú es muy natural Entonces Yo siempre he entendido Que pues existen Varios problemas Aquí en la tierra Bueno Muchos problemas Aquí en la tierra Pero especialmente Relacionado con Los temas De eso Del clima Del medio ambiente Y yo hago mi parte Para mí es muy importante Pues no Ser una persona Que Crea más problemas Pero aparte de eso Yo no me sentía Como una persona No sé Como existe Greta Thunberg Que pues ella se dedica A A todo esto Yo no me sentía Como persona No La pregunta Te la voy a acotar Tú A partir de ese momento Te das cuenta Que Que tú Y por lo tanto El resto Tenemos que cuidar No, nos insere Greta No, no Pero por eso digo Porque yo no me sentía así Antes Y ahora Yo siento que es Mi deber Es mi responsabilidad Hacer a las personas Entender Lo que yo Lo que yo vi Nuestra atmósfera Que nos cuida Nos protege Y es tan hermosa Aparte Está así De derecha De derecha Está así Muy derecha O sea Ha cargado la capa de ozono Es lo Eso fue algo De lo más Lo viste Lo vi Lo vi Está tan delgadita En serio Está tan delgadita Y eso me dio Me dio tanta tristeza Saber que pues esta capa Tan delgadita Está haciendo todo Lo que tiene que hacer Y que es la que nos protege Es lo que nos protege Y no la estamos cuidando Y cuando la ves Entiendes lo frágil que es Joder Madre mía Esta noche no te voy a dormir Oye Este Tú crees Después de que ha estado crees En los alienígenas Bueno Es que no Es que es tan obvio Que no estamos solos Pero ahora que tú has tocado Que has palpado Que has olido Que has sentido El espacio Tú crees más En los alienígenas Yo siempre he creído ¿En qué hay alienígenas Además de nosotros? Sí En nuestro sistema solar No lo sé De hecho Yo trabajé en una misión Que se llama Europa Clipper Que quiere investigar La luna de Júpiter Europa Más que nada por eso Porque tiene condiciones Similares a las que teníamos Aquí en la Tierra Cuando la vida comenzó Así que La NASA Esa es una pregunta Que le están dedicando Mucho dinero Queremos saber Los robots que están en Marte Queremos saber Existió vida en Marte Porque no lo harían Y no lo haríamos Si no pensáramos Que fuera una probabilidad Muy real ¿Tú crees que el ser humano En algún momento De la existencia Y de la humanidad Pueda Por los motivos que fueran Porque nos estamos cargando El planeta Porque somos muchos Poder Poder el ser humano Alcanzar Otras actitudes Y poder Poder colorizar A un otro planeta Yo creo que sí Pero pues es algo Que también me da Un poco de miedo Porque Yo no quisiera Que viéramos eso Como una oportunidad De seguir arruinando Lo que tenemos aquí Claro Como una oportunidad De comenzar en otro lugar Porque si no cambiamos La situación que tenemos Ahorita Actualmente En este planeta Vamos a hacer lo mismo Donde vayamos Oye Katia Y después de esto ¿Tú crees que Dios existe? Que Dios es infinito? Yo creo que algo existe Algo más grande Lo sentí Lo Lo vi Y definitivamente Yo le llamo El universo Pero pues Esa es una fuerza Que no entiendo No sé Pero ahí está Bueno Katia Yo podría estar ahora Hasta aquí Hablando con ti No sé Ni cuánto llevamos Yo tengo una pregunta Sí, sí No me voy a sumar Pero 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 Entonces Díganle todo amor Ah bueno Entonces me acerco al micrófono Claro Es que yo soy una apasionada Del universo De los alienígenas Y tú dijiste algo No estaríamos haciendo esto Si no supiéramos Que hubo vida en ¿Estás dando a entender Que hubo vida en Marte? No ¿Se sabe que ha habido vida? No Si no pensáramos Que existe la posibilidad De que hay vida En otro planeta Ajá Pero no en el sistema En el sistema No hemos encontrado O sea Se cree Y tú crees Que pudo haber habido vida En Marte Yo creo que sí Y esos seres La extinguieron Sí, en el pasado Yo creo que sí Esa pregunta Tal vez no como nosotros Tal vez no así Desarrollados Tal vez este No sé Microbios Algo Y eso es lo que estamos buscando Wow Bueno Déjame Katia Tengo un regalo Para ti Que damos siempre Joaco Gustavo ¿Se lo ves por favor? A Katia Es un realito Que damos siempre Un detalle Para que te acuerdes De Alberto Pérez Y de la Capacón Gracias ¿Dónde está la pantufla? Pero yo creo que es muy importante Antes de eso Que hagan alguna pregunta Sí, sí Pero aquí en la cama Pero ¿Dónde está la pantufla? ¿Por qué no? Sí, ve por la pantufla Pero bueno ¿Cómo no? A ver Venid por acá Tenía que estar más accesible Venid, venid Venid por acá Bueno, pero Venid Constanta Que te hace una pregunta A ver Constanta Pero habla Habla Hola Hola Bienvenida Gracias Yo tengo una pregunta Que suele hacer Ya mi papá me ha dicho Que a mí de pregunta Pero Me interesa mucho Porque todas las personas Que están en la cama Cuentan algo distinto Y me interesa mucho Saber tu respuesta Por lo que he escuchado En la entrevista Si tú pudieras Dar un consejo A la gente Que nos está viendo ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría Este Expresarles A tu público? Bueno Y esto es algo que Por esto estoy aquí Y yo lo he visto tanto Que las personas ¿Qué se oye? Le he picado medio atrás Ah, por accidente Tranquilo No pasa nada Mónica, pásame Pásame los chicos Bueno Sí, sí Pero para que las tengáis Perdón Sí Se ha cerrado la persiana ¿Qué se oye aquí? A ver Perdón Yo lo he visto tanto Que las personas Cuando quieren hacer Cosas muy grandes Se esperan Y dicen Es que todavía No puedo empezar Porque no estoy lista No estoy preparada Me tengo que preparar más Y eso no Esa no es la manera De verlo Esa no es la manera Correcta Como en mi caso Yo no me esperé Hasta que me llegara Una aplicación Para ir al espacio Para empezarme a preparar Y entrenar Para cambiar Para cambiar mi estilo De vida Cuando llegó Yo ya tenía todo Y es por eso Que estoy aquí Y es por eso Que tantas personas Que han hecho cosas Tan grandes Están en donde están El astronauta canadiense Chris Hatfield Él tenía una situación Muy similar El programa No existía Para personas Que venían De donde él venía Él dijo No me importa Yo voy a hacer Todo lo que tengo que hacer Yo me voy a preparar Yo me voy a entrenar Una oportunidad llegó Y él era el que tenía todo Así que eso es Lo que yo le quiero decir A todas las personas Si tú quieres hacer algo Hazlo Sientes que todavía No estás listo Todavía no estás preparado No importa Empieza Empieza Claro Oye muy buen consejo La verdad Juaco Ahora sí Pero mira Acércate Aquí tenemos Sus pantuflas Ah gracias Son pantuflas En la cama Con Pero hay que dejarlos Más accesibles Porque están fuera de la habitación No pero ya se los acaban De buscar Y por favor Ayúdenme La próxima Lo que hay que hacer Es salir al lado Bueno Bueno Para que te acuerdes de nosotros Gracias De la familia Peraez Gracias Juaco Yo mi pregunta Muy rápida Tú querías volver Y una vez arriba ¿Te apetecía volver? ¿A la tierra? Sí Sí Y me han hecho esta pregunta también Que es similar Me han preguntado Si yo Si me ofrecieron una misión Como por ejemplo a Marte Para quedarme allá ¿Lo tomaría? No ¿Ah no? No Porque después de esta experiencia Después de que sales Y ves al planeta Y Pero también sientes la realidad Del espacio Porque no es así Si es divertido estar flotando Y todo Pero es algo pesado No es algo de que te sientes así Como estamos aquí Relajados Cómodos Y estamos flotando No Es una experiencia Muy pesada Es una experiencia mística Es que no es el tema De flotar Eso es una cosa muy secundaria Es eso Es la posibilidad De una insospección De verdad Ni Caminos de Santiago No hay nadie que se ve Esto El día del espacio Claro Y al ver el planeta Es cuando por primera vez Sentimos esa conexión Que tenemos con el planeta Sientes como si fuera El cordón umbilical Así Sientes como si estuvieras Así por fuera Pero pegado Y lo que quieres hacer Es Regresar Claro Qué buena respuesta Qué buena pregunta Bueno pues este Cate Yo te agradezco Mucho Que nos hayas brindado Este tiempo No ha sido hora y media Como tú estuviste Pero no sé Estoy seguro Que no nos ha pasado Los 30 minutos Pero es que ha sido Tan interesante Espero que te vaya muy bien ¿Volverías? Sí Yo voy a la luna ¿Volverás? Sí No te lo digo en condicional Y en futuro O sea así volverás Sí Me acuerdo que me preguntaron Una reportera Después de una plática Que di Después de Hablé de todo esto De determinación De que yo empecé Por mi cuenta Y yo dije Es que yo quiero Regresar a la luna Y me dice ¿Tú crees que sí vas a poder? Y yo No me acaba de escuchar Bueno pues Katy Te agradezco la entrevista Que te vaya muy bien Un beso a tu madre Y ánimo Ánimo Porque hay una cosa muy importante Es que has dejado muy alto a México Y eso es muy importante Gracias Y tenemos a dos personas Que una ha vivido la destrucción del ser humano y de la tierra Veinte guerras Bueno sí Y junto a ti a alguien Que ha subido cerca de Dios Para valorar lo que somos Así es Con palabras muy sabias De Mónica Y es verdad Vale pues gracias Gracias chicos Nos vemos la semana que viene Otra vez aquí en la cama En la cama con Que se diviertan Hasta la próxima Espera, espera Tres, dos, uno Y no olviden Darle a la campanita Espera Darle like Compartir Bueno y no olviden Compartir la campanita Darle like Y suscribirse Y dejadme en los comentarios Que yo les respondo a todos Y como diría aquí No olviden mineralizarse Y encima también a la luna Gracias Adiós No olviden suscribirse Darle a la campanita Y dejar los comentarios Y muchas gracias Ah y por cierto De nuevo Gracias al hotel La gran fiesta americana Por poder hacer siempre aquí En la entrevista De la cama con Gracias Corte 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 Corte